Increíble, mi querido Pisces. Ya esta persona está viendo todo sumamente claro. Y te digo que lo más claro que ha podido ver es que sabe que todavía tiene sentimientos para contigo y tiene sentimientos como para volver o sentimientos suficientes para volver a reiniciar esta relación. Así que vamos a ver qué más te dicen las cartas. Espero que la disfrutes y que tomes tus propias conclusiones. Ok, así que mira el video. Hola, hola, mi querido y adorado Pisces. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Fíjate que vamos a hacer una lectura como siempre, una lectura diaria, la de hoy que te corresponde por ley divina, corresponde. Y vamos a ver qué nos quieren decir los guías a través de estas cartas para el amor y el desamor. ¿Qué nos hablan? ¿A quién los guías quieren seleccionar en el día de hoy para leerles? ¿Será que será un pasado? ¿Será para alguien que está en un problemita ahorita en el presente? ¿O que quiere saber cómo va su relación? ¿O quizás para las personas solteras? ¿O alguien que tienen ya en la mira y que quieren saber qué onda? Así que vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas. ¿Qué nos hablan los guías? Vamos pues, saquemos aquí, tomemos estas cartas. Vamos a lanzar aquí y vamos a ver la primera energía. Es la primera carta de aquí arriba y la última carta lo que nos dice aquí abajo. Vamos a ver. Bueno, aquí vamos bien. Vamos, no vamos, no vamos, no hay, no hay por qué alarmarse. Aquí se está notando pues que esta persona definitivamente está tomando o está analizando una situación. Yo no voy a decir que está tomando decisiones. No es la carta de decisiones realmente, pero es una carta en la que esta persona está poniéndose en tu lugar y viendo a ver las cosas tal cual. Empieza a salirle alrededor de su cara, de su cabeza, de su cabeza, esa aura amarilla de la inteligencia o de la luz. Está empezando a ver las cosas más claras. Eso es lo que quiere decir esta carta, que colocándose así, esta persona de una manera energética está empezando a ver las cosas tal cual como son en realidad. Está viendo la claridad. Si esta persona se alejó de ti porque había un chisme o porque había un malentendido, lo está arreglando, lo está considerando, se está dando cuenta de cosas. Estaba tomando café, así que me perdonan. Entonces, esto quiere decir que hay muchísimas cosas que han estado pasando entre ustedes o que pasaron o que están por por venir o que en este momento lo están porque puede ser una persona que está ahorita contigo. Pero esta persona de verdad está empezando a analizar, a ponerse en tu lugar, a también a ver las cosas tal cual como son, a ser un poquito más, digamos, imparcial en todas las cosas. Porque esto es como ponerse imparcial, como decir, ni aquí ni allá, me pongo en el medio y a través de esto voy a ver los dos lados, a ver dónde está la verdad. Y definitivamente está sacando muchas conclusiones esta persona. Vuelvo y repito, esto no es decisión de nada. Es sencillamente, estáticamente hablando, esta persona está sacando algunas conjeturas, algunas conclusiones, está mirando de un lado y de otro y está empezando a ver más claras las cosas. Ok, ok. Vamos pues entonces a ver qué es lo que dice esta energía para ti. Guau, mira esto. Guau, algo tiene que ver acá. Ah, esta persona está empezando a sacar una gran conclusión entonces. Esta persona está empezando a entender y a ver más claro que aquí, aquí había amor. Esta persona entonces, en todo caso, mi querido Pisces del alma, esta persona está sacando conclusiones de que realmente como que sí te ha estado queriendo, que de verdad sí siente amor todavía por ti. Quizás hay algunos sentimientos, algunas reacciones que tiene esta persona, a lo mejor no ha dejado de pensarte, no ha dejado de invocarte, indirectamente se sale tu nombre, no sabe cómo, pero siempre cae en los recuerdos para contigo. Y esa persona pues está mirando más claro todo, se está dando cuenta que sí, que hay todavía cierto amor. Quizás no será aquel amor, vamos a decir desenfrenado que hubo en un pasado, pero sí hay todavía sentimientos. Y estos sentimientos que quizás podrían volverse a tomar, podrían volverse a agarrar y a sacar de donde están y volverlos a llevar a una realidad, a un presente. Podría ser, ¿sabes? Así que vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas. Sigo tomando café porque si no se me enfría, perdón, perdón, perdón. Vamos a ver entonces tres primeras cartas. Esta persona va a hacer realidad ese sueño, muy probablemente, ¿sabes? Mi querido y adorado Pisis, porque sabes que aquí está, esta lectura está bastante directa, sencilla y precisa hasta ahora. Es una persona que ya sabe por esa situación en lo que se ha puesto, una persona que ha tardado un poquito en reaccionar, pero se ha dado cuenta, ha llegado al momento, ha llegado a la conclusión de que esta persona sí de verdad todavía tiene sentimientos para contigo. ¿Cómo se dio cuenta? Quizás por la lejanía, quizás por la distancia, quizás porque a lo mejor ya tú no dejaste, ya tú dejaste de buscarle, quizás a lo mejor está viendo que en verdad te puede estar perdiendo. También puede ser que sueña mucho contigo, te tiene mucho en su pensamiento, los recuerdos fueron muy grandes. Una gran cantidad de cosas que esta persona está empezando a revolucionar en su mente y de verdad empieza a ver claro. Esa persona quiere y probablemente haga realidad ese sueño que tiene, porque ahora sí que tiene un sueño contigo y se siente muy cómodo o cómoda contigo y también te está mirando con esa energía de la emperatriz. Como decir, así seas tú un hombre y ella sea una mujer que te está mirando, te está mirando con ojos de, con energía de emperatriz. Como decir, eres tú la persona que está allí estática, que no te mueves, eres, te está viendo con la energía del yin. Como decir, se ve que tú no vas a mover ningún dedo, nada para, para esta relación, que si lo va a hacer, lo va a tener que hacer esa persona, lamentándolo mucho. Es esa persona la que tiene que movilizarse. Te está viendo de esa manera, pero también te está viendo que ahora tienes un valor muy grande. Está empezando a ver esa brillantez y ese valor que no te veía, ahora lo está viendo. Quizás porque a lo mejor cuando tú estabas con esa persona, y me perdonas que te lo diga, estabas muy opaco o muy opaca, no se veía esa brillantez en ti. Y ahora que no estás con esa persona, empieza a ver esa brillantez. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora tú te estás dando tu valor. Ahora sí que estás mostrándole al mundo entero lo que vales. Y eso es inmensamente importante. Eso te está viendo esta persona. Y además, te voy a decir algo. En el fondo, aunque no te lo diga, esta persona tiene cierto miedito porque ve o siente que tienes opciones también. Tienes otras opciones que a lo mejor no se están viendo ahorita, pero que el reflejo de esa energía que tú le estás transmitiendo a esa persona, aunque no te vea, ni aunque tú la veas, está como indicando o esta persona está como sintiendo o presintiendo que tú puedes tener también otras opciones. Sí, señor. Vamos a seguir sacando cartas. Mira lo que viene. Quiere una decisión de amor. Aquí viene el carro y viene sí a buscarte definitivamente. Y aquí está mi querido y adorado Pisis. No tengo más nada que decirte. Mira qué belleza de cartas. Esta persona, estos son dos arcanos mayores que están acá. Hay dos arcanos, tres, cuatro arcanos mayores que ya hemos sacado acá. Y de verdad, bastante fuertes e importantes. Esta persona sí que tiene la intención de venir a hablar contigo. De verdad, tiene las decisiones de amor. Aquí están presentes. Y sí, aquí ha decidido. Esta es la carta central de este cuadrante. Esta persona está decidiendo venir a buscarte. Definitivo. Se baja de ese árbol donde está porque ya aclaró todo. Ya vio que todo lo vio claro. Y ahora sí viene a tomar acción. Y sí, ya esta persona no es que lo está pensando, lo está analizando. Ya ha tomado la decisión de que quiere volver. Mira aquí, por justicia divina, está diciendo esa persona. Es cierto que ha tenido muchas, muchas dudas. Y de verdad que también con bastante melancolía y tristeza tiene que volver porque necesita recuperar lo que una vez fue de esa persona y que no sabe ahora si es. Ahí es donde está el detalle. Ahí es donde está. Aquí es donde se puso, como quien dice, se trancó el cerrucho acá. Porque esta persona necesita descongestionar esa duda. Necesita descongestionar este problema que tiene de saber si tú todavía estás en disposición para aceptarle. Esta persona con esta torre invertida ha aprendido muchas cosas. Ya ha aprendido la lección, ya sabe cómo es todo, ya vio claro todo y ahora sí que necesita volver. Y tú de verdad estás con tu corazón partido. Lógicamente porque sí que te hizo mal esta persona, pero yo no sé en verdad si tú le vayas a aceptar. Aquí viene una gran conversación entre ustedes, una idea, un cambio de estrategias. Acá vienen muchas ideas. Esta persona está maquinando esa cantidad de planes que tiene para ponerlo sobre la mesa ante ti. Y para darte o para que se den una nueva oportunidad. Así que será cuestión tuya lo que tú quieras sentir o lo que tú quieras hacer con respecto a esta relación. Sí te veo un poquito triste con el corazón partido, pero ya será cuestión de ver qué es lo que realmente quiere esta persona hacer y qué te ofrece. Así que si hay llamadas telefónicas, vienen para ti pronto llamadas para ti. Así que vamos a ver qué pasa más adelante, mi querido y adorado Pisces. Así que ahí te dejo yo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y por favor, chequea la lectura. Fíjate todo lo que está sucediendo acá. Fíjate bien en todo. Date cuenta si realmente esto es así o no. ¿Qué crees tú? ¿Qué sientes? ¿Qué palpitas? ¿Qué te parece esta lectura? Trata de tomar una interpretación tú, si es posible. Así que ahí te dejo. Un besito y que te vaya bien. Suerte.